El nopal cuando lo consumes es que lo puedes comer de varias formas, según como te guste, pero tiene muchísimas vitaminas, tiene vitamina A, tiene vitamina B, B2, B6, tiene vitamina C y tiene mucha fibra. El 89% del nopal es agua y el nopal ayuda para muchísimas cosas, es para la piel, para los pulmones, los huesos, ayuda también para prevenir para las mujeres embarazadas también, ayuda para el desarrollo del bebé, también es muy bueno para eso, para la circulación, para bajar el colesterol también es muy bueno. Y se utiliza muchísimo en muchas cosas en México, se usa mucho aquí también, pero es muy conocido y más consumido en lo que es en México. Y aquí les vamos a mostrar cómo se prepara, cómo se pela todo. Tenemos una receta que es muy conocida aquí con nosotras, ensalada de nopal. Le ponen, pues aquí tenemos todos los ingredientes que le vamos a poner ahorita, ahorita se los vamos a mostrar. Aquí tenemos los ingredientes que vienen siendo todos estos, orégano, sal, pimienta, aceite de oliva, limón. Y aquí ya los tenemos preparados para ahorita hacer la mezcla. Y aquí tenemos pues todo lo mismo que tenemos ya picado aquí, aquí está ahorita lo vamos a preparar también. Aquí tenemos un nopal que es el que vamos a pelar. Y aquí viene, entonces aquí les vamos a mostrar cómo, porque si no lo sabes pelar bien, terminas toda espinada. Aparte de esta, de como les vamos a enseñar aquí la ensalada, hay otras formas de prepararlo y que también tienen bastantes nutrientes. Puede ser también simplemente asado. Asado puede consumirse también y es muy bueno. Usualmente los hispanos que hacemos la carne asada, no falta el nopal ahí. Y de muchísimas formas más se puede utilizar. En realidad, en cualquier cosa se puede usar. ¿Y todos estos productos son los productos que ustedes... Sí, de aquí, de nuestro jardín, que es el que tenemos de Unlimited Potential. Este es el área de nosotras. Aquí tenemos todos diferentes tipos de nopal. Aquí están separados por nombre. Y estos los sembramos y los limpiamos nosotros y no necesita mucha agua. Tenemos otras cosas también aquí, pero lo que más tenemos son nopales.